El fiscal interino Warner Molina confirmó que las autoridades lograron decomisar un vehículo ligado al caso Fénix en Pérez Celedón, en el cual se ubicaron alrededor de 600 millones de colones. El año pasado nosotros aquí en la Fiscalía General emitimos una circular con la cual creamos una unidad temporal específicamente para la persecución patrimonial, que está a cargo de la Fiscalía Adjunta contra la legitimación de capitales y capitales emergentes. Capitales Emergentes en Costa Rica es como la extensión de dominio que tienen ustedes en Colombia, que nos permite invertir, vamos a ver, perseguir todos esos patrimonios que no tienen un origen mícito, aparente, y por eso es que se somete a discusión, no en la vía penal, sino en la vía contenciosa, administrativa, y ha sido muy efectiva para lograr que el Estado, como tal, logre incautar esos patrimonios que son totalmente sospechosos y que precisamente por el origen ilícito que tienen, las personas que se ven sometidas a estos procesos, literalmente no ofrecen ningún tipo de resistencia procesal. Dicho esto, hay que rescatar que la Fiscalía de legitimación de capitales ha logrado, digamos, resolver, abordar algunos casos importantes. Yo hice mención de uno de ellos, reciente, el caso de Pérez Celedón, en el cual se logró el decomiso de una gran cantidad de dinero, literalmente, entre dinero, propiedades, y ganado. Por otro, logramos prácticamente llegar a los seis mil millones de colones. Ayer me informaban los fiscales que ayer precisamente lograron decomisar otro caso, otro vehículo de esta misma organización, y le encontraron un millón de dólares en una galeta que tenían en Agroa, y seguimos con ese caso porque es increíble la cantidad de recursos que manejaba esta organización de Pérez Celedón. Pero no solamente es esa organización a la que estamos abordando. Estos recursos se suman a los más de seis mil millones de colones en dinero que fue incautado semanas atrás en los operativos llevados a cabo por un caso de legitimación de capitales, donde la cabeza del grupo es un empresario generaleño de apellidos Segura Angulo y quien se mantiene en fuga. A este decomiso de dinero hay que sumarle todos los bienes muebles e inmuebles en custodia. La investigación comenzó en el 2019 cuando se dio una alerta financiera por un comportamiento de riesgo. El martes 22 de febrero se realizaron 18 allanamientos con la participación de más de 600 personas. Entre las actividades del grupo criminal están ganadería, venta de llantas, perfumería, lubricentro y bar-restaurantes.